Solo sé que es el más complicado en una cuarta negra Claro que vamos a ir por el arma Es fast travel como quiera lo que voy a hacer A ver si puedo hacerlo más Todavía no, me faltan resources, me faltan 13 resources más ¿Qué puedo dar? No, porque hacemos chair, tú y yo cuando hacemos loot Agramos lo mismo loot Ah mira, vamos, otro es fast travel No pasa nada, yo gasté bastante mero porque hice open las dos cosas Hice upgrade el camp y saqué el de esas de las armas Si hago upgrade otra vez el camp vamos a agarrar Wingsuit A la madre, eso sí está bueno Y si hago upgrade de las armas, pues agarramos mejores armas para comprar Okidoki, aquí estamos otra vez Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Kitty se manda para arriba, para buscar la llave. Me estoy quemando. Por pendejo. Yo ahora me estoy quemando por tu culpa. Aquí está la primera. ¿Cómo que es la primera? La primera es la segunda. Llega la secco. Llega la secco. Llega la secco. Llega la secco. Pum dum dum dum. Ok. por ahi... vamos a abrir... ah no, me subí por aquí dale, tráetelo, tráetelo, mira esa billboard se puede quebrar yo voy a detener tú me quemas f***** que te vas a quemar si tengo todo calculado move a ver, que dice 16, 19 I don't help it yep, level 4 uh, no le vi que le güera la verdad es que me... me voy a esconder porque hay mucho... cabrón con tanque por aquí ok, aguanta, déjame ver el helmet arsenal level 4? ah si, level 4, mira, es casi de los últimos no me gusta más el mero último se mira un poquito mejor ese o el que está arriba del mero último ah, guío pero bueno, vamos a ver el mix, el mix de carros ¿estás listo? ¿estás el padre Pietro? sí Alejandro Roset va a venir ¿sabes? ¿dónde estás? I remember the day I married Carlos to his wife so long ago I'm sorry the machete is gone what? what happened? soldados they'll be at their favorite bar nearby Laraja I'll mark it on your map gracias padre and I'm sorry about the mess ¿qué puede hacer, hijo mío? ese es me cagó el p**chico corrilo jajaja me cagó el p**chico me cagó el p**chico déjame ah, es que cada vez que hago fast route es que para desconectar esta ch**adera a sus specialties está cabrón mejor hablo el copadrilo, verdad tengo que tener más paciencia con con el chorizo pero y da más ayudas, hijo de p**chico como quiera sí, el otro eléstimo chiquita ahí en la historia en la historia ajá lo mejor, es level 2 ¿a cuál? m***** la que te dije, hay pistolas para agarrar sí oh, sí es level, sí sí, porque esta hace bien la batalla para hacer damage con esta quedando mira, ya tengo que hacer fast route otra vez dale ok ok sí, podemos hacer sí ya con eso nos ahorramos la caminata hasta allá oh, sí ya nomás es poquitito aquí sí a ver estamos a 200 metros Alejandro ¿cómo estás? bien, supongo ¿tienes el p**chico? no todavía no estaba en la iglesia ¿qué es? 주aj은 el p**chico ¿dónde podríaría? la ¿qué es? Take care of me, mi arma. Danny. What's up? Just wanted to say, I know it might be difficult to trust me. Lots of new faces around the camp these days. It's okay. Well, not everyone can forgive like you have. Forgiveness isn't mine to give, Andy. You'll do your best. That's all I can expect of anyone. Ah, se me olvido hacer upgrade la... How did you activate the... The parachute? The double space, right? Yes. I have the elbow broken. Here's the dog. Ah, I already saw it. Okay. I'm going to fire the lights. I'm going to fire the lights. I'm going to fire the weapon. This LMG is good. But... When it's... It's my dad. And for me... This gun is better. They've got a medic. Oh! It's true. I forgot. There are three. We need one. We need to separate each other. This is what I can do. There's the officer in charge. Flink thrower. This gun won't be able to move so easily, right? From the fire. Oh, yes. What? Come on! Now! Come on! Oh! The silencer is getting hit. A ver Alejandro I got it Oh Un SMG Dorada Ustedes que vato Ustedes que Ustedes que Ustedes que vende Ustedes que venden Ah si Ponde vamos Ustedes que son las buenas Estas todo está abajo Estas los dos bosses Ustedes que pueden hacer custom No se. Ella tiene la SMG ¿Que lado es? ¿Quién? Ah, no podemos ser frustrados para allá Loco a ver quita, a ver quita sorry guapo, no cruces al lado ¿ya estas arriba? no, no se, ya estas esperando al perro en verdad el perro, el guapo ¿quien? no, no, esto no, no, te estas esperando a ti creo que aquí va a estar un poquito fuera de la manejada porque esta muy pequeñita ¿puedo cruzar por aquí no? ahora si vámonos esta para allá por acá por acá por acá no lo marque la route no, estoy haciendo mi un route hola guayaba hola guayaba esta saliste ¿cómo salió? ya para aquí te voy a estar antes de entrar a la opción no hay que hacer reset la nube